Conferencias de destacados chefs y vitivinicultores, talleres, catas, cocinas demostrativas y cenas temáticas forman parte del Festival de las Conchas y el Vino Nuevo 2016 que se realiza este fin de semana en Ensenada, Baja California. Este encuentro celebra su 17ª edición y cuenta con la participación de 54 casas vinícolas, 40 restaurantes y 25 productores de conchas de esa región. Este festival busca lograr un intercambio entre la vinicultura, la gastronomía y la acuicultura. La idea es que los visitantes, los chefs y exponentes creen una conciencia sobre el tema de las conchas y su maridaje. Se espera que este evento que inició ayer por la tarde sea disfrutado por más de 2.500 asistentes. Ayer iniciaron con una visita a una granja de abulones y conchas en el sur de Ensenada y durante el desarrollo del festival se contará con la participación de destacados chefs como Eduardo Morali, Fernando Martínez, Aquiles Chávez, Juancho Sánchez y Javier Plasencia, entre algunos otros. Estos talentos de la gastronomía enseñarán a todos los visitantes a este festival cómo cocinar las conchas de diferentes maneras, lo cual es muy interesante sobre todo para estudiantes de escuelas de gastronomía, quienes podrán disfrutar e interactuar con ellos, lo cual hace de esta una experiencia única. Entre las actividades programadas destaca también una conferencia sobre las cosechas de vino del 2015, en la que se conocerán sus características, talleres que estarán a cargo de productores de conchas con el propósito de compartir sus conocimientos sobre el cultivo de ostiones, almejas y cangrejos, así como las cenas temáticas que se realizarán en restaurantes de la región, donde los asistentes podrán probar diversos vinos y un menú con por lo menos 50% de alimentos con conchas. Otros atractivos son los recorridos a los cultivos y a las bodegas vitivinícolas. Además, este festival es una manera de conocer nuevos vinos que están por salir y que no se han puesto a la venta. Hoy, en One and Spirits Radio, el festival de las conchas y el vino nuevo, iniciamos. El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. Con Daniel Sandoval y la participación especial de Diego Hernández. Muy buenas tardes o muy buenos días. Bienvenidos a Zona 3. Esto es Wine and Spirits Radio en el 91.5 de FM. Soy Daniel Sandoval, con el gusto de siempre recibirlos en vivo, una vez más, ya regresados de vacaciones. Y estamos muy contentos de estar otra vez interactuando con todos ustedes en esta gran comunidad que hemos formado en este Wine and Spirits Radio. Abarcando todas las líneas de comunicación que la tecnología nos permite en la actualidad, que es obviamente el 91.5 en el FM de su radio. Y también en el Facebook, en Twitter y estamos también en el WhatsApp. Así que la comunicación es total a través de Zona 3. El día de hoy, como ya lo escuchamos y por tercer año consecutivo, por cierto, Wine and Spirits Radio tiene presencia en Ensenada, Baja California, en esta edición decimoséptima emisión del Festival de las Conchas y el Vino Nuevo. Y allá se encuentra nuestro compañero Diego Hernández, como siempre. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Pues encantado de, como tú dices, ya estar por tercera edición consecutiva, con participación de Wine and Spirits Radio en el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, la decimosepta ocasión que se celebra este festival tan importante, no únicamente para el vino y el turismo, sino también para el campo acuícola, ¿no? Para la producción de conchas. Así es, así es. Se le conoce Ensenada como la capital del ingrediente. Ándale, qué bien. ¿Y cómo te recibió el valle? ¿Cómo lo encontraste, Diego? Cuéntanos. Encantado. Pues la verdad es que el valle, con un clima extraordinario, fresco, realmente un poco de retraso con el tema de los vuelos, pero ya que llega se olvida eso, porque los espacios son espectaculares, del ocaso, del atardecer, fue lo que me recibió. Y bueno, pues ya estamos aquí en el valle disfrutando, a punto de iniciar con las actividades que, bueno, ya vieron inicio el día de ayer, formalmente oficial, con el rompehielo y con la salida en barco para ver cómo son los cultivos de mejillón, de ostión y de abulón. Y ahora lo que sí es la parrillada, después otras actividades. Que la parrillada es muy interesante porque precisamente productos de los que traen de las embarcaciones, luego de ver el ejercicio de la recolecta o de la cosecha, llevan a la parrillada a cocinarlos. Entonces, pues bueno, es una experiencia integral. Desafortunadamente no hay la cobertura, como para transmitir en vivo desde la embarcación, pero bueno, estamos enlazados totalmente en vivo desde el Valle de Guadalupe. Muy bien, pues todo es perfectamente, Diego. Así que estamos muy contentos de tener presencia con este programa porque es el año consecutivo, como bien lo dijiste, y contigo allá. Y antes de que nos cuentes todos los pormenores de este festival, y sabemos también que estás acompañado de alguna personalidad ahí del mundo del vino, ¿qué te parece si vamos a lo siguiente? Y como siempre, en la Cava de Zona 3 tenemos tres botellas de vino para obsequiar a quien llame y participe en las diferentes vías de comunicación. El día de hoy tenemos tres botellas de Casa Madero Cabernet Merlot. Este vino es la nueva imagen, como ya ustedes lo saben y hemos presentado. Son tres botellas que van a ir en cortesía. Es un vino mezcla 60% Cabernet, 40% Merlot, un año en barrica, y es un vino que va extraordinario con diferentes patillas, desde cortes sencillos como un vacío, un churrasco, hasta ya algunos más marmoleados con más grasa. Es un vino excelente para guitos mexicanos, por ejemplo una cochinita pibil, o incluso cuando sea la época, pues con unos chiles en nogada. Así es, aquí está la botella, aparte estrenando esta nueva imagen extraordinaria de Casa Madero. Este Cabernet Sabiñón Merlot es una cosecha 2014, es vino mexicano, hecho en parras y es Casa Madero. Así que usted puede participar para llevarse una de estas tres botellas mandándonos un WhatsApp al 3318 80 76 41, o también, como ya lo están haciendo desde ayer, lo cual agradezco mucho toda la participación que tiene la gente desde ayer en la página de Facebook, donde está la botella de este Cabernet Merlot. Usted puede anotar su nombre ahí en ese post, darle like a la foto, y ya con eso estará participando. Y también nos puede mandar un Twitter a arroba zona3noticias, o bien llamarnos por teléfono al 3122-4200 y al 3122-4266. Les recuerdo que también nos escuchamos y nos vemos en www.zona3.mx. Pues aquí está este obsequio, como siempre, de Casa Madero, para que usted se anime y participe. Y ahora sí, Diego, antes de irnos a la pausa, que ya nos quedan dos minutos para la primer pausa, pues cuéntanos de las actividades que tuvieron ayer ahí en el inicio de este Festival de las Conchas y el Vino Nuevo en Ensenada. En el inicio del festival, lo primero que se desarrolla es el rompehielo, el dar la bienvenida, celebrar con un poco de vino, convivir con los productores, convivir con los productores tanto de vino como de oción y con todos los tipos de conchas, ¿no? Pero también el paulatino a eso se da, como ya lo mencionabas, para estudiantes de gastronomía y profesionales del ramo gastronómico, pláticas sobre el cultivo, la recolección y la elaboración de platillos a base de o la utilización de estos ingredientes en la cocina. Entonces, esas son las primeras actividades. Número uno, pues el rompehielo. Y número dos, las pláticas en las que puedes aprender, sobre todo el tema gastronómico del mar, específicamente de aquí en Ensenada, ¿no? Y me imagino que ya hay mucha gente participando en esto, ¿no? Muchísima gente, como tú ya lo mencionabas, espera aproximadamente una participación de 2.500 personas. Cuando se habla del Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, muchas veces se creerá que a lo mejor es nada más la muestra del día domingo, ¿no? La muestra grande, donde en la plaza principal, en la marina, hay más de 150 productores, tanto de vino como de oción y otras conchas, que puedes disfrutar, pero en sí es un evento que se ha ido acompañando de diferentes actividades, como son esas que ya mencionamos. Además de eso, el día de hoy, bueno, se desarrollará la parrillada, ¿no? La parrillada ya también tradicional, donde se cocina lo que se cultiva. Entonces, es un programa extenso, el cual se desarrolló a partir de un evento, que es este festival. Como ya lo hemos platicado, la verdad es que es mi evento favorito en el valle, porque disfruta de forma distinta, en una forma muy relajada, pero con un escenario espectacular, lo que nos produce México en esta parte del país. Así es, pues qué padre que estés ahí y sobre todo, pues aprender, porque yo creo que cada año, en cada edición de este festival, conocemos más de esta industria del vino, ¿no? Definitivamente, porque está, bueno, retomando obviamente, la producción está creciendo de forma impresionante. Cada vez más, bueno, se notan los cambios. Desde el día, desde la primera vez que venimos a la segunda, notamos un cambio. En esta tercera, pues la ciudad se ve muy desarrollada a las días. Y sobre todo las bodegas. Antes había tres señales, cuatro señales de la dirección para una bodega u otra. Y ahora ya ves varios postes, ¿no? Ya ves muchas más que te dicen hacia dónde ir, cuáles son sus horarios. Está muy establecido las degustaciones, las visitas. Realmente es un destino turístico impresionante y ejemplar en la realización de su ruta, ¿no? La ruta enológica, que pues ya son dos, prácticamente dos rutas grandes para visitar las diferentes bodegas. Muy bien, pues con eso vamos a ir a la primer pausa. Le recordamos que estamos en vivo en este One in Spirits Radio, transmitiendo con Diego Hernández desde Ensenada, Baja California, desde este Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, que es una celebración extraordinaria y que por tercer año consecutivo Wine in Spirits Radio está presente. Yo le recuerdo también que tenemos tres botellas de Casa Madero, las cuales usted puede llevarse a casa, una de ellas. Y participando por el WhatsApp 3318 80 7641, también nos puede mandar un Twitter en arrobas13noticias o ingresar a nuestra página de Facebook en Wine Radio México. Ahí está una foto de la botella. Usted le da like y comenta con su nombre. Ya está participando. O también llamándonos al 3122-4200 y al 3122-4266. Vamos a hacer la primer pausa y regresamos.